Hola a todos, exploradores del cosmos. En este vídeo nos sumergiremos en un fascinante descubrimiento que está revolucionando nuestra comprensión de Titán, la enigmática luna de Saturno. Prepárate para un viaje a través de océanos de hidrocarburos y misteriosas islas flotantes que desafían nuestra imaginación. Imagina un mundo donde las islas aparecen y desaparecen como por arte de magia. Pues bien, eso es exactamente lo que está sucediendo en Titán. La NASA ha detectado unos extraños objetos orgánicos que flotan y se hunden en los lagos de hidrocarburos de esta luna. ¿Te lo puedes creer? Estos fenómenos, bautizados como islas mágicas, fueron observados por primera vez en 2013 por la sonda Cassini. Desde entonces, los científicos han estado rompiéndose la cabeza para entender que son exactamente. Y ahora, parece que tenemos una respuesta fascinante. Un equipo internacional de investigadores, liderado por el profesor Xin Ting Yu, ha revelado que estas islas podrían ser grandes trozos de materiales orgánicos porosos. Es como si tuviéramos enormes panales de abeja hechos de hidrocarburos flotando en los mares de Titán. Increíble. Pero la historia se pone aún más interesante. Estos cuerpos orgánicos se forman en la atmósfera de Titán, rica en metano y nitrógeno, gracias a reacciones provocadas por la luz solar. Luego, caen lentamente a través de la densa atmósfera de la luna hasta llegar a los lagos. Aquí viene lo fascinante, dependiendo de su porosidad, estos objetos pueden flotar o hundirse. Los investigadores descubrieron que la mayoría de los sólidos congelados eran demasiado densos para flotar, a menos que fueran porosos. Si los grumos helados son lo suficientemente grandes y tienen la proporción adecuada de huecos y tubos estrechos, la isla flota hasta que el metano líquido invade esos espacios, provocando su hundimiento poco a poco. Es como un baile cósmico donde las islas desaparecen y desaparecen ante nuestros ojos. Pero espera, que hay más. Este descubrimiento no solo nos ayuda a entender las islas mágicas, sino que también podría explicar por qué los lagos de Titán son tan sorprendentemente lisos. Además de estos sólidos flotantes, otras partículas más finas pueden estar cubriendo estos océanos como aerosoles, explicando la superficie excepcionalmente suave de los mares y lagos de esta misteriosa luna. Es como si tuvieran su propio protector de pantalla natural. Y si todo esto te parece alucinante, prepárate para lo que viene. La NASA está planeando enviar una misión llamada Dragonfly a Titán en 2028. Imagínate un enorme dron explorando esta luna misteriosa. Este dron aprovechará la densa atmósfera y baja gravedad de Titán para volar y planear entre las nubes. ¿Sabías que la atmósfera de Titán es tan densa que un humano equipado con alas impulsadas por sus brazos podría volar sin esfuerzo? Increíble. Dragonfly no solo explorará la superficie de Titán, sino que también buscará signos de habitabilidad e incluso vida. Con un poco de suerte, en 2034 tendremos respuestas definitivas sobre estos fenómenos y quizás, ¿quién sabe? Tal vez incluso pistas sobre la posibilidad de vida en este mundo alienígena. Pero lo más fascinante es que Titán podría ser un laboratorio cósmico que nos muestre cómo era la Tierra primitiva. Los compuestos orgánicos complejos que se forman en su atmósfera podrían ser similares a los que existieron en nuestro planeta antes de que surgiera la vida. ¿Podría Titán estar mostrándonos una versión congelada de la Tierra prebiótica? Es una pregunta que nos hace reflexionar sobre nuestros orígenes y nuestro lugar en el universo. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por Titán. ¿No es fascinante cómo el universo sigue sorprendiéndonos? En este vídeo hemos visto cómo la ciencia desvela los misterios de mundos lejanos, recordándonos cuánto nos queda por descubrir. Desde las Islas Mágicas, hasta la futura misión Dragonfly, Titán continúa siendo un mundo de maravillas que desafía nuestra imaginación y nos impulsa a seguir explorando. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras cósmicas. Nos vemos en el próximo vídeo, Explorador Espacial. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.